¡Suscríbete! Un coeficiente intelectual de 164 Ahora puedes jugar como Coco Si no fuera por la hermana super inteligente de Crash Es probable que todavía estuviera durmiendo en una playa en el medio de la nada Así que vamos a ir directito a escoger a Coco, amigos Pues vamos, venga A ver, dale en bueno Paquete de inicio 99, 99 pesos por esta skin, amigos Yo creo que sí lo voy a hacer, amigos Yo creo que sí, vamos a obtenerlo Venga, vamos Ahí está, amigos Tu paquete de Crash Motociclista Super Lo tenemos, amigos Paquete de Coco Motociclista No me lo puedo creer, amigos Amigos, ¿cuánto dinero me voy a gastar en este juego? Amigos, definitivamente lo quiero ¿Saben qué? Sí lo quiero Lo voy a comprar también Venga, no pasa nada, amigos Para eso tenemos el canal de YouTube Para comprar estas cosas y mostrárselas a ustedes Venga Y ya tenemos nuestro paquete de Coco Motociclista Vamos a ver qué más nos ofrece Nada, amigos Bueno, ok Vamos a mostrarlo, pues Vamos a mostrar las dos skins en este episodio Así que no olviden suscribirse Activar la campanita y dejar su like Si quieren más videos de Coco De Coco Bueno, de Coco y de Crash En el canal Así que venga, vamos a continuar Por favor Ahora mismo Aquí tenemos a Coco, amigos Bueno, aquí está Coco normal Que aquí la podemos ver más a detalle Eh, podemos girarla y todo No sé si podemos hacer un zoom No lo creo Pero bueno, puedo hacer un zoom desde el vídeo Se ve Épico, amigos Se ve muy, muy, muy bien Y aquí tenemos Es que la estaba viendo aquí en la pantalla Para ver cómo se veía A Coco De Motociclista, amigos Que se ve excelente Y tenemos también, bueno Ahí está Coco Astronaut No sé qué es Coco Científica Ok Coco Científica, amigos Me agrada la Coco Científica Pero voy a dejar a la Coco Científica Para, eh Para un vídeo más adelante Donde voy a estar mostrando Todas las skins de Crash Bandicoot Hasta la fecha Ahora, si le damos aquí Podemos ver la skin de Crash Motociclista, amigos Que está excelente Está mega genial Aquí está la skin de Crash Bandicoot normal Y la skin que hemos estado utilizando en la serie Que es esta Pero a partir de ahora Usaremos la skin de Motociclista, amigos Aquí podemos ver la skin amarilla Ok, amigos Nos vamos aquí al ícono Y le damos aquí Y con esto ya tenemos seleccionado Qué skin tenemos Qué skin queremos para el personaje Si, por ejemplo Eh Aquí ya la tenemos a Coco Con la skin de normal Le vamos a dar aquí La de Motociclista Y le damos encerrar Y ya la tenemos Con su skin de Motociclista Si queremos a Crash A ver, aquí tenemos ya seleccionada La skin de Motociclista, ¿no? No sé Ya veremos, amigos Ya veremos Ah, sí, ya está Ya la hemos cambiado Ok Bueno, amigos No sé cómo obtener No sé cómo jugar con Coco Me imagino que ya la seleccionamos Porque si le damos aquí Ya la tenemos Nuevo evento próximamente No, no tengo ni idea Va a haber un evento próximamente Y no sé dónde checar los eventos Pero vamos a seguir con la historia, amigos Vamos a darle aquí Y vamos a empezar ya con la historia, ¿ok? A ver, darle en batalla Digo, espero que nos pongan a Coco Quiero jugar con Coco No con Crash Quiero jugar con Coco No sé cómo Rayas escogerá a Coco Según yo ya la escogí Pero vamos a ver, pues Ahí está, amigos Oh, qué bonita Y podemos escoger nuestra skin Aquí podemos ver a Coco, amigos Con su skin Esta skin no la vamos a poder utilizar todavía Pero la utilizaremos en el futuro Las voy a mostrar Qué bonita animación, amigos Qué adorable, qué adorable está Coco Las voy a mostrar en un video aparte Todas las skins de Crash y de Coco En el juego de móvil Así que no se lo vayan a perder, ¿eh? No se lo vayan a perder Por ahora voy a utilizar la skin de motociclista A ver, a ver Ahí está, amigos La skin de motociclista Que se ve súper, súper épica Vamos a darle ir a correr Qué bonito, qué bonito A ver, que no se nos vaya a olvidar Los controles Los movimientos, amigos Qué bonita animación que se ve, ¿eh? Qué bonita que se ve Ahora, nuestro objetivo es encontrar a un robot Que no me acuerdo cómo se llama Quiero ver la transformación que tiene Si es que tiene una transformación de Aku De Aku Aku Y mucho cuidadito con las cajas Nitro Aquí está el checkpoint Vámonos para arriba ¿Y qué es eso? Ok, 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 ok ¡Venga! Pero qué buena puntería, amigos Pero qué buena puntería Le damos a la cajita Nitro Y explota todo Y nos damos para arriba Muy bien ahí, amigos Muy bien ahí ¡Oh! Cuidado con esas bolas, amigos De piedra, lo que sea Y vamos Utilizamos la tortuguita Como proyectil Me encantan las animaciones Que tiene Krass, amigos Bueno, en este caso Coco Uh, aquí está el slide El deslice Ya me estoy acostumbrando mucho a esto, ¿eh? Ya me estoy haciendo mejor Que en los vídeos pasados ¡Aku Aku! Pero todavía nos falta otra caja Para poder transformarnos Tenemos que encontrar otra Otra caja de Aku Aku Si es que Coco Se puede transformar Yo me imagino que sí Que el poder Uh Que el poder Lo pueden utilizar cualquiera, ¿no? A ver, y si veo ¿Y si había una caja de Aku Aku? ¿Vuelve en el otro lado? ¿Y me la he perdido? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oku Aku! ¡Aku! ¡Aku Aku! Ahí está, amigos ¡Koko Aku Aku! ¡Koko Invencible! Contra el robot cangrejito Que lanza Que lanza cosas Que no sé qué son Voy a por ti, cangrejito Te voy a hacer sopita ¡Misiles! ¿Puedo pegarles? Bueno, no sé si les estoy pegando Pero soy invencible ¡Ya no! Uh Por nada, amigos Por nada Ya me había destransformado Ya se me había quitado la invencibilidad ¡Wow! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, qué? ¡Qué buen tiro! ¡No! No le pickpac Bueno, no fueron tan malos tiros Les prometo que yo no presioné nada Vamos a darle Vamos a seguir con la batalla que siga Creo que no necesitamos Equiparnos con nada Por ahora, después Miren nada más que bonita la Coco Me encanta la música Me encanta la música, le quiero tomar una fotito A ver, ahí está Perfecto Estamos listos para enfrentar El siguiente boss Y luego vamos a enfrentar a otro con Crash Motociclista y ahí vamos a finalizar El video, eh, amigos Para arriba Ahora nos toca Contra una rana Que no sé si es mecánica o qué, pero Pero, pero, se veía chistosita Así que, venga, amigos Oh, no sabía si con la barrida Se rompían las cajas, así que me la he jugado Me la he jugado El checkpoint del checkpoint Tenemos vid Acuaco Muy bien Uh, cuidadito ahí con la bola de Con la piedra Eh, pues ya no puedo No voy a agarrar otro Acuaco hasta que estemos ya muy cerca Del final Para poder utilizarlo con el boss Con el jefe Me tengo que saltar ese Acuaco, lo siento Era demasiado pronto Para el acu Uy, casi nos daba esa rueda Amigos, casi nos daba esa rueda Era demasiado pronto Para el acuaco Ahora sí Si veo un acuaco Lo voy a tener que tomar Aquí debe de haber uno O tal vez había uno abajo No lo sé Ni modo, amigos Ni modo Espero que haya una cuacu No quiero Morir Durante la batalla final Ya quiero, amigos Llegar al multiplayer Es lo que más quiero Se va a poner bien interesante El multiplayer Tengo que ver Cómo utilizar las bombas Otra vez Las bombayas Ah, hemos llegado al jefe Y yo no tengo el acuaco No es una rana Es un cangrejo, amigos Pensé que era una rana Pero es un cangrejo verde Con los ojos adentro Qué extraño, ¿no? Esa bola ocupa Dos carriles Cuidadito, cuidadito, cuidadito Amigos Oh, oh Y... Bam Oh, le he fallado Pero igual le hemos ganado Me encanta la música de Crash, amigos Ahora da la base Y vamos a ver Vamos a escoger a Crash Próximos desbloqueos Muy bien Vamos a escoger a Crash Para escoger a Crash Oferta especial Para escoger a Crash Solamente tenemos que darle click en él Escogemos la skin Y ya está Aquí en el perfil Puedes ver que acabas de escoger a Crash Crash Qué bien se ve, eh Qué bien se ve No había visto Que podíamos ver las skins aquí de cerca, eh A ver De más cerquita Oh Qué bien, amigos Qué bien, amigos Qué bien Bueno, vamos a escoger a Crash, ok Ya tenemos a Crash Eh... Tienes tres Tengo tres bomballas Y así, ¿por qué no me las equipo? Amigos, ¿por qué no me equipo la bomba ya? Vaya Parece que falta algo Puedes recogerlo o crearlo Podemos recoger más de estas Pero la verdad es que no quiero Todavía Porque no es necesario Venga Tal vez lo necesitemos para el jefe final Pero por ahora vamos a vencer un jefecito más Un... Un... Un secuaz más Y en el jefe final Vamos a tener que equiparnos bien, eh Pa, 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 pa Aquí tenemos otras skins, amigos Pero por ahora nos vamos a quedar con esta Venga Ok Y vamos a tomarle una fotito, amigos Una fotito Porque se ve muy cool Cuando le vaya a dar a correr, ok Y a correr Y va Ahí está Le he tomado una foto No sé si ha salido bien Pero Ni modito Recogemos todas nuestras manzanitas Y esta vez me voy a asegurar De que De que podamos llegar con Aku Aku Al jefe Digo, al secuaz Porque Pues es mejor, ¿no? Para que no te quede Para que Para que seas invencible Pa, 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 pa Amigos, ya quiero mostrar Todas las skins de Crash Bandicoot, amigos En un solo video Y mostrarlas en acción, eh Las voy a mostrar en acción No da nada más Así Visualmente No Nada más Digo Las voy a mostrar En acción, amigos Para que vean Todas sus animaciones Y todo En gráficos En gráficos super geniales Porque me encanta Que esto ya Esto se ve en 60 FPS, eh Estoy fascinado Con esta aplicación Que tuve que comprar Con dinero Real Bastante caro Pero ha valido la pena, eh Ha valido muchísimo la pena Uy, cuidadito ahí Que pensé que ya no iba Que no iba No iba A deslizarse Por abajo Amigos No he encontrado Ninguna caja de Akuaku Hablando de Hablando de Justo cuando lo digo Aparece una caja de Akuaku Check to point Y toma la nitro Toma la nitro Me encantan Estas tortugas, amigos Porque Me imagino Que estas tortugas Las podremos utilizar En el multijugador Y se va a ver genial Ahí está el otro Akuaku Lo voy a tomar Mi Akuaku, amigos ¿Qué pasó? ¿Por qué? No se ha transformado Mi Akuaku Paparaparapam Paparaparapam Amigos No lo entiendo ¿Por qué no se ha transformado En el Akuaku? Tengo que tener cuidado Esas cosas explotan Y se convierten En picos de hielo ¿Por qué no se ha transformado Mi Akuaku? ¿Qué no se supone Que con dos cajas Se transforma? Bueno, creo que con tres A ver Y... Oh, oye Ni siquiera lo he presionado Pero bueno Igual le dimos Paparaparapam Paparapapam Paparaparapam Paparapapam Paparapapam Ajá Le hemos dado Al dron Hormiga glacial Ya lo hemos derrotado Y tenemos nuestras ganancias ¿Y ahora? Eso era un nada, amigos Bueno, gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si era así, por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Élí ¿Quién? 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 ¡Gracias!